¡Que se escuche la risa! ¡Achí de culo! ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Achí de culo! ¡Aaron! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡No me dejas de dormir, pesado! Cuando hagan ruido, no hagan ruido, así se lo escuchan. ¡Otra vez! ¡Dale! 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 ¡El culo, pesado! ¡Pesado! ¡Que no te dejas de dormir! ¡Que no te dejas de dormir! ¡No te vas a escuchar por la noche! ¡Vas a ver si te vas a reír! ¡Vas a ver si te vas a reír! ¡En el poto! ¡En el poto! ¡Así que vos! ¡A la cuna! ¡A la cuna! ¡Si no se va a la cuna! ¡Si no se va a la cuna! ¡Si no se va a la cuna!